Paredes agrietadas, carcomidas por la humedad, pupitres en pésimo estado, precarias instalaciones eléctricas, techos agujereados, puertas sin vidrios y ventanas rotas, son solo algunos de los problemas que aquejan a este antiguo edificio que funciona como institución educativa en las cercanías del barrio San Jerónimo de Asunción. Sin embargo, según la directora del colegio, todos estos problemas serán solucionados y que incluso se prevé la construcción de un edificio de dos pisos en el predio de la institución a través de los fondos del FONACIDE. Es un colegio patrimonio del Estado y por tanto no se puede tocar la estructura, pero se va a reparar el techo, completo el techo y la parte de abajo es una nueva construcción, eso sí se va a tocar y completo, se hace un segundo piso, eso ya está aprobado por el Ministerio de Educación desde el año pasado. ¿Va a ser dos pisos para allá? Este va a ser dos pisos, ya se aprobó el plano y ahora creo que el miércoles se trata sobre esto, cuando realmente se inicia la construcción, pero ya está aprobado. Ante la probabilidad de que las obras de reparación arranquen en las próximas semanas, la directora del colegio comentó que están analizando la posibilidad de dar clases en otro lugar mientras duren las refacciones. Y eso estamos viendo con nuestros superiores de instalarnos en algunos lugares acá, estamos hablando con gente de la Marina, también está la Escuela José Verge que a la mañana no tiene nada, entonces por ahí vamos a instalarnos. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC Color. Gracias por ver el video.